para hacer nuestro globo aéreo estático lo que vamos a hacer es colocar nuestro parante de globo y vamos a colocar por esta partecita papel higiénico para que no se pueda mover nuestro parante también nuestros globos cromados que es plateado vamos a colocar por acá le hemos dado cinco pompaditas y vamos a colocar en nuestro globo que hemos inflado vamos a colocar nuestros globitos que le estamos dando cinco pompaditas recuerden que nuestro globo grande es el número 12 y nuestros globos chiquitos vamos a usar 50 globitos recuerden que estoy dándole cinco pompadas y el globo que está acá le he dado 30 pompaditas al globo grande y este globitos 5 de los cuales estoy utilizando 50 pero si ustedes van a ser un poquito más grande globo si utilizarían un poquito más de globos pequeños y vamos a colocar nuestro pal y globo y ahora vamos a colocar en nuestra base en nuestra base de globos y después vamos a colocar nuestro globo de color plateado el cual hemos hecho una división de 2 y de 3 y después vamos a colocar nuestro peluche por esta parte de acá para ello nos vamos a ayudar con nuestro hilo de pescado para que nuestro pal y globo no se esté moviendo así lo que vamos a hacer es cortar un pedacito de nuestro pal y globo y